En este sentido se resolvió también hacer esta asamblea ahora para comenzar a discutir la situación y ver qué es lo que se va haciendo de acá en adelante. Tenemos convocado este paro del día de hoy, que tuvo una adhesión en los distintos puntos de la provincia, con medidas concretas en las calles, como el caso de Merlo, donde estuvimos hoy a la mañana, y los compañeros de Villa Mercedes también. Merlo fue un nutrido grupo docente de todas las escuelas que adhirieron a la medida, participamos con compañeras que están acá presentes y quiero un aplauso para ellas, porque han sido responsables de la organización de esta lucha. Es un orgullo estar acá, compartir la lucha, y también es un orgullo poner nuestras organizaciones gremiales al servicio de los trabajadores de San Luis. Los trabajadores de la educación de San Luis que nos han dado grandes gestas de lucha durante muchos años, que nos han enseñado a salir a la calle y a no dejarnos vencer por el miedo. Esos docentes que también dijeron los otros días, hacemos paro a pesar del descuento. Y a pesar del cuento que también meten los Rodríguez Sá, y una sarta de ladrones, a nivel nacional diciendo que esto es otro país. Hablan de un 30%, un 30% mentiroso, sobre un básico hambreador. Los docentes de las universidades también estamos con un desafío terrible que es recuperar la universidad pública. Porque los ajustes que estamos recibiendo año tras año, están haciendo que no haya el recambio generacional necesario con la docencia que está iniciándose dentro de las universidades. Y están convirtiendo a nuestras universidades y poniéndolas al servicio del mercado. Esto es, al servicio de los grandes monopolios de la minería, de la soja, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que es necesario salir a luchar hoy y continuar la lucha más allá de lo que más se ha pasado mañana o dentro de un mes. Fui una de las docentes que estuve también visitando las distintas escuelas. Da igual la experiencia que tuvo Amanda, es que ninguna escuela se está trabajando tranquila y con solidar. Esto tenemos que ir revirtiéndolo a través del tiempo. Y creo que cada uno de nosotros tiene que empezar a trabajar con los compañeros, porque es una cosa que hemos notado también. Después del 2004, heroica lucha, la que vimos hace 10 años ya. Después de aquel 2010, otra lucha también heroica, dada por los docentes. Hemos quedado desmovilizados y se rompió prácticamente el vínculo comunicativo. Esto es lo que tenemos que empezar a establecer, compañeros, y creo que este es el comienzo. Estamos notando que cada vez que convocamos somos más. Hoy somos más que viernes. Y el viernes es más que el miércoles anterior. Es decir, restablecer el vínculo, restablecer la comunicación, porque los trabajadores sufren exactamente lo mismo en todas las escuelas. Y en todos los lugares donde nuestro trabajo. Y bueno, ir acordando las medidas que vayamos planificando para que en algún momento en que la lucha se masifique, el descuento de los días caídos lo tenemos que pelear. Quienes vayan a la mesa de negociaciones tienen que entender que el descuento de los días caídos se pelea con el gobierno. Y no se vuelve a clase o no se vuelve a trabajar, sino se paga hasta el último centavo. Esta es una cosa que tenemos que aprender y transmitir a nuestros compañeros. Cuidado, seguir haciendo cosas. Que la gente siga viendo que nos estamos movilizando. Reclamamos inmediatas convocatorias paritarias libres. ¡Gracias por ver el video!